Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video en esta ocasión les vamos a mostrar como volear unos zapatos de muy buena calidad de muy buena marca 100% fiel, comenzamos como es costumbre siempre cepillamos bien el zapato para quitarle todo lo que es suciedad que traiga, polvo y como siempre hay que lavarlos y como siempre para nutrir nuestra piel vamos a usar una crema que es especialmente para estos zapatos, para este tipo de piel para que no se nos lleguen a resecar entonces juntamos una toallita volvemos a hacer todo lo que es la nuestro cerco para también mantener la hiatrada el siguiente paso que vamos a poder hacer es cepillar y pasamos a poner lo que es el brillo pues para así para tener una buena hidratación en nuestras piel y pasamos a ver y pasamos a poner en nuestras piel Gracias. 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 Donde amigos, pues ahí tenemos otra lusteda mas. Bueno schirình марín, hemos obtenido un resultado muy padre, espero les guste, si les gusta compartan el video, suscríbanse, conten, manden sus comentariosforavor, para ver de qué fallamos, y pues por lo mejor, Y antes que nada también agradecer aquí a mi cliente que me da la oportunidad de filmar para que vean como queda nuestro trabajo. Y pues esperemos que, si quiere mandar algunos saludos o recomendar el canal, adelante. Gracias Toño, muchísimas gracias, al contrario es un excelente bolero, el mejor, siempre dando recomendaciones, tips, excelente su canal. No lo dejen de ver, gracias, bye. Muchas gracias, si les gustan comparten el video por favor, suscríbanse, nos esperamos, hasta la próxima, saludos.